Hola hola, en este video mi amiga Melan y yo les estaremos platicando sobre las islas de plástico que son, como se forman y les estaremos dando soluciones que ustedes pueden implementar día a día para detener esto Bueno, para que sepan, son 7 islas de plástico son el resultado de 8 millones de toneladas de basura que se acumulan para que se den una idea, un tractor de construcción únicamente pesa 6 toneladas estas islas son vertederos flotantes de residuos y escombros que se van acumulando en vértices acuáticos durante muchos años estos desechos van tanto en la superficie como en el fondo marino desencadenando una contaminación casi irreversible estas islas están ubicadas en Sargazi, en el Atlántico, en el Océano Índico en el Atlántico Sur, Atlántico Norte, en el Pacífico Sur y en el Pacífico Norte Sargazi Garbage Patch una isla recién llegada al club de la ciudad de plástico fue descubierta en el mar de los Sargazi la Arctic Garbage Patch es una de las más pequeñas y de las que fueron descubiertas en el mar de Barents en 2013 en el Basto Índico se encuentra la India Ocean Garbage Patch que cuenta con 2 kilómetros de extensión y una densidad de 10 mil residuos por kilómetro cuadrado la isla de South Atlantic Garbage Patch se encuentra entre Suramérica y el sur de África y es una de las más pequeñas Norte Atlantic Garbage Patch es la segunda isla más grande en extensión posee 4 millones de kilómetros cuadrados Pacific Garbage Patch posee una superficie de 2,6 millones de kilómetros cuadrados es 8 veces más grande que Italia y se encuentra en las costas de Chile y de Perú Great Pacific Garbage Patch se encuentra entre California y Hawái tiene aproximadamente 60 años y su extensión territorial es de 10 millones de kilómetros cuadrados es 3 veces el tamaño de Francia ¿Y cuáles son las consecuencias de las islas de plástico? Los plásticos y microplásticos consumidos por los animales marinos contaminan la cadena alimentaria cada año se registran más de 10 mil animales marinos que mueren por indigestión al plástico Los plásticos también liberan sustancias tóxicas que envenenan las aguas En algunas zonas la concentración de plástico supera al propio plácton que es vital para la vida marina Incluso nosotros ya estamos consumiendo microplásticos por medio del agua que consumimos, de los peces y de la sal ¿Qué soluciones existen para esta problemática? Podemos reducir el uso de plásticos de un solo uso utilizando bolsas reciclables Evitar productos de empaquetados, envases de comida rápida y botellas de plástico Clasifica tus residuos, puedes iniciar separando orgánico con inorgánico También podemos usar envases retornables o reciclables como botellas de vidrio, plástico o de metal Busca alternativas ecológicas, puedes utilizar más cartón y más papel en lugar de plásticos También podemos evitar el uso de químicos que pueden contaminar el agua como pesticidas y herbacidas Participa limpiando playas y costas, pueden ser con organizaciones o asociaciones O bien, si tú vas de vacaciones a la playa, por iniciativa propia puedes agarrar una bolsa de basura Y recoger todo lo que encuentres en la playa, con eso estarías ayudando muchísimo Y si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho por ver el video completo Esperamos haber hecho conciencia en ti, recuerda que el cambio está en nosotros